saludos y bendiciones en cristo jesús nuestro señor que nos une en una misma vocación de servicio hoy es jueves santo y hoy vamos a concluir el rosario de los siete dolores con el último dolor de la virgen en este día tan especial e importante día de la institución de la eucaristía y el sacerdocio terminando ya con los dolores de la virgen para prepararnos para mañana para la pasión de cristo en las siete visitas de las siete iglesias y con el gran viacrucis que vamos también a enviar séptimo y último dolor jesús es colocado en el sepulcro el rosario de los siete dolores de la virgen maría como siempre vamos a combinar los siete dolores de la virgen las siete virtudes y los siete dones del espíritu santo en cada uno de estos dolores maría nos enseña a vivir las virtudes y recibir los dones del espíritu santo para afrontar el dolor y la dificultad con fe esperanza y amor la combinación de los siete dolores de la virgen con las siete virtudes y los siete dones del espíritu santo nos ofrece una poderosa herramienta para la reflexión personal y el crecimiento espiritual al meditar en los misterios podemos aprender de maría cómo vivir con fe esperanza y amor en medio del sufrimiento este poderoso rosario implorado con el corazón verdaderamente arrepentido conseguiremos el perdón de nuestros pecados y la liberación de nuestras almas en culpa y remordimiento cómo lo hago como lo hemos hecho todos los días vamos a rezar un solo un solo dolor por día hoy el último desde el viernes de dolores hasta hoy jueves santo y vamos a hacerlo como siempre despacio y meditado se reza un padre nuestro y siete ave marías por cada dolor de la virgen esto se hace en dos partes primero tres ave marías y luego de la meditación las cuatro restantes al mismo tiempo le pedimos que nos ayude a entender el mal que hemos cometido y nos lleve a un verdadero arrepentimiento al unir nuestros dolores a los de maría tal como ella unió sus dolores a los de su hijo participamos en la redención de nuestros pecados y los del mundo entero ofrecimiento vamos ahora antes de iniciar ya este último día a ofrecer este misterio y todo el rosario que hemos hecho por sus intenciones particulares la ofrecemos en silencio y ponemos esa intención especial séptimo y último dolor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios mío te ofrezco este rosario para tu gloria para honrar a tu santísima madre la virgen maría compartiendo y meditando en todo su sufrimiento te ruego con humildad que me ayudes a arrepentirme de corazón de todos mis pecados dame sabiduría y humildad para que pueda recibir todas las indulgencias contenidas en esta oración señor mío jesucristo me arrepiento profundamente de todos mis pecados humildemente suplico tu perdón y por medio de tu gracia concédeme ser verdaderamente merecedor de tu amor por los méritos de tu pasión y tu muerte y por los dolores de tu madre santísima amén séptimo dolor la sepultura de jesús prudencia es la virtud y el don de la fortaleza séptimo dolor la sepultura de jesús representó el final de su vida terrena y el inicio de la espera de resurrección la virtud es la prudencia la prudencia guió a maría en este momento de luto y le permitió tomar decisiones sabias el don es la fortaleza la fortaleció para mantener la esperanza en la promesa de la resurrección de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre a los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Amén. Secto y último dolor, Jesús es colocado en el sepulcro. Meditación. Oh Madre tan afligida, ya que en la persona del apóstol San Juan nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz, y en ello a costa de dolores tan acervos, intercede por nosotros y alcánzanos las gracias que te pedimos en esta oración. Alcánzanos sobre todo, oh Madre tierna y compasiva, la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu Hijo amadísimo, a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el cielo. La vida de la Santísima Virgen María estaba estrechamente ligada a la de Jesús, que en ella pensó que no había razón para seguir viviendo. Su único consuelo era que con su muerte había terminado su inefable sufrimiento. Nuestra Madre dolorosa, con la ayuda de Juan y las santas mujeres, colocaron con devoción el cuerpo de Jesús en el sepulcro, dejándolo solo. La Virgen se retiró a su casa con un gran y terrible dolor. Por primera vez ella estaba sin él, y su soledad era una nueva y amarga fuente de dolor. Su corazón había estado muriendo desde que el corazón de su Hijo había dejado de latir, pero estaba segura de que nuestro Salvador iba a resucitar pronto. Oración. Amadísima Madre, tu belleza sobrepasa la de todas las madres. Madre de misericordia, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros. Somos tus hijos y depositamos toda nuestra confianza en ti. Enséñanos a ver a Dios en todas las cosas y en cada circunstancia de la vida, aún en nuestras noches más oscuras. Ayúdanos a entender la importancia del sufrimiento y también conocer su propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú misma fuiste concebida y nacida sin pecado. Fuiste preservada de Él. Aún así, tu sufrimiento fue inefable. Tú, la esclava del Señor, te entregaste incondicionalmente a Dios, aceptando el dolor con amor y con valentía inconcebibles. Tú estuviste junto a tu Hijo desde el momento en que fue arrestado hasta que murió. Sufriste unida a Él sintiendo cada dolor y tormento que Él padeció. Tú cumpliste con la voluntad de Dios, Padre, y de acuerdo a ella convertiste en nuestra Madre. Te rogamos, querida Madre, enséñanos a ser como Jesús. Enséñanos a amar nuestra cruz y abrazarnos a ellas. Confiamos en ti, Madre misericordiosa. Enséñanos a sacrificarnos por todos los pecadores del mundo. Ayúdanos a seguir los pasos de Jesús y estar dispuestos a dar nuestras vidas por los demás. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Amén. Oración final. Te damos gracias, Madre nuestra, por el inmenso amor que le tuviste a tu Hijo amado al pie de la cruz. Cuando nuestro Salvador exhalaba su último aliento, te encomendó a cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias, oh Santísima Madre, por acogernos, por ser la Madre de la humanidad. Sabemos que nos ama más que a nadie en este mundo. Te imploramos que nos acerque a la infinita misericordia de tu Hijo Jesús para alcanzar la vida eterna. Te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Le damos las gracias a Jesús por habernos dado una Madre como tú. Madre, por favor, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Final del Rosario de los Siete Dolores. Ojalá que haya sido de mucho provecho espiritual y de meditación en la pasión del Señor. Hoy Jueves Santo, institución de la Eucaristía. Mañana nos preparamos entonces para la visita a las siete iglesias y también con el Viacrucis de la Pasión. Bendiciones.